¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Yo soy Denti, aquí les mando muchos saludos. Y bueno, hoy estamos celebrando el aniversario número 3 de Radio Comunicaciones de las Altas Montañas. Y esta gran aventura comenzó un día como hoy, primero de julio, pero del año 2019, hace ya 3 años. Y estamos celebrando en honor de donde comenzamos con estas 3 emisoras de radio, las cuales son EXA FM 91.3, la mejor FM 92.1 y FM Globo 102.1, estaciones de radio cordobesa, ASC, y estamos en el tercer aniversario. Estamos festejando esto. Hoy es un día muy especial para todo el equipo de Radio Comunicaciones de las Altas Montañas. Así que les recomiendo que escuchen las 3 frecuencias de radio, las cuales son cordobesas de Córdoba, Veracruz, en México. Yo más comúnmente les recomiendo EXA FM 91.3 porque tienen programas muy buenos. Chapapas en EXA, tenemos a Karina Aguilera, la sonrisa de la radio, Roy Fernández, el chico bien de la radio. Tenemos muchos locutores para ustedes, así como también tenemos mucho entretenimiento. No se pierdan nuestros programas de Radio Comunicaciones de las Altas Montañas y saluditos a todo el grupo de Radio Comunicaciones de las Altas Montañas en Córdoba. Y sigan así, gente de EXA FM 91.3, la mejor, IFM Globo 92.1 y 102.1. Sigan así, mucho apoyo. Continúen. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.